Me encuentro con un grande del fútbol, el emperador a mi lado, jugó en el equipo de mi corazón, en el América. Ah, bueno. Rojo, rojo, rojo. ¿Cómo es el partido hoy entre peruanos y colombianos? Bueno, un saludo súper cordial a todos los hermanos colombianos. Y siempre no me voy a cansar de expresar mi gratitud por todo el trato que en su momento me brindaron y la total reciprocidad el día que estén en mi país. En función de la pregunta, partido muy cerrado, yo veo un pasito más adelante a Colombia por mucho más compacto. Una cosa es atacar siempre y Perú defendiendo primero y atacando, contraatacando después, puede ser peligroso. Dependiendo de cómo Colombia concreta lo que genera. Muchísimas gracias, emperador. Sé que está muy ocupado. Informo para Canal 13, con la cámara de Gabriel Arrieta y con la presencia del emperador Julio César Uribe. El Pipe Garcés.